El círculo de empresarios es una estrategia innovadora que lanzamos este año, en la cual venimos trabajando más o menos desde julio del año pasado. ¿Qué es Elasto? Yo creo que es la marca con la que crecimos, o crecieron muchos antioqueños y crecimos nosotros también. El círculo es la respuesta a los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas de Colombia que quieren encontrar en el proveedor de telecomunicaciones más que un simple proveedor de servicios. Quieren encontrar un aliado que apalanque sus negocios. Nosotros hace 6, 7 años obviamente empezamos el tema de crecimiento de los puntos de venta y eso nos implicaba, digamos que de alguna manera, tecnificar un poco los medios de comunicación y cómo obteníamos y transmitíamos la información entre un sitio y otro y entre la planta de producción, costos, contabilidad y las distintas áreas. Ahí buscábamos en su momento un aliado estratégico para nosotros que fue EPM y obviamente posteriormente UNE y es quien nos ha venido apoyando en todo ese proceso de trabajo e implementación tecnológica. Cuando se empezó a desarrollar la idea del círculo empresarios UNE nos contactaron y nos dijeron nos parece importante que estén ahí. Encontramos que fuera de todo el apoyo tecnológico que nos brinda es un canal interesante para generar nuevos negocios, nuevas dinámicas y nuevas oportunidades comerciales que hoy no tenemos. Entonces pensamos que es importante porque estamos dándonos a través de esa plataforma conocer a muchos más clientes que hoy pueden no conocernos o si nos conocen no han interactuado con nosotros de alguna manera. Cualquier empresario en Colombia, no necesariamente cliente de UNE, puede inscribirse en nuestra página para promocionar su empresa, para promocionar sus productos, para dar a conocer ofertas, para dar a conocer su misma empresa, para hacer contactos con otros clientes, con otros proveedores. Básicamente pueden llegar, inscribirnos y empezar todo el proceso de interactuar a través de la plataforma con clientes y con proveedores que es hasta ahora lo que hemos podido lograr. La página es absolutamente sencilla, incluso la hemos diseñado así para que personas que de pronto no son muy cercanas a la tecnología puedan acceder a ella sin ningún problema. La página, lo que tienen que digitar es www.circuloempresariosune.com Es una página que tiene tutoriales, es una página que tiene videos donde cada sección es explicada de qué puede hacer allí, qué puede encontrar, qué ventajas tiene, qué más tiene el círculo. Estamos montando todos unos módulos de capacitación específica para ellos. ¿Por qué te digo específica? Porque igual la hemos chequeado con ellos, usted qué necesita, qué quiere aprender, cómo podemos ayudarle a que su empresa crezca. En la comunidad empresarial tenemos la oportunidad de expresarnos en los foros, unirnos a grupos de diferentes sectores, compartir todo nuestro conocimiento en un blog y enterarnos de los mejores eventos. Además encontramos casos exitosos de empresas que como las nuestras, tienen información importante para compartir con nosotros. Sí, así de fácil nos integramos a una comunidad de empresas como la tuya y como la mía. Trabajo en red y pienso que es lo más importante hoy en día para cualquier organización, es el trabajo en red, es mirar cómo yo puedo a través de ciertos espacios que me permitan generar esas redes, interactuar con otras empresas, con otras personas, con proveedores, con clientes. Yo esto lo termino comparando con cualquiera de las redes sociales, solamente que esta es una red especializada en empresarios, donde estamos especializados en un tema específicamente de negocios. En esta estrategia lo que vimos fue una oportunidad de apalancar, de hacer país. Somos una empresa pública, somos una empresa colombiana que queremos aportar al desarrollo del país y además queremos tener un valor agregado para que los empresarios piensen y sientan que UNE es un aliado a su negocio que va más allá de vender tecnología. Para nosotros el Círculo de Empresarios UNE es una gran oportunidad de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!